Quedé muy, muy mal emocionalmente, porque yo ya me hacía con él. Sí tuvimos nuestras discusiones y sí nos dijimos nuestras cosas. De llorar, 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 no querer saber nada y me encerré en un clóset. Y no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar. ¿Qué horas vemos telenovelas no sabemos? ¿Y qué es lo que pasa detrás de cámaras? Mucho menos. Erika Buenfil dio a conocer por primera vez en la vida. ¿Por qué razón no puede ver ni en pintura a Eduardo Llanes? Hoy por hoy, muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que ellos dos no se podían ver ni en pintura. Pero Erika Buenfil dio a conocer públicamente. ¿Cómo es que los protagonistas de la telenovela Amores Verdadero solamente se pudieron soportar? Mientras duraron las grabaciones, Franco Escamilla invitó a una entrevista a la actriz Erika Buenfil. Donde Erika se sintió bastante cómoda.